You are now listening to M.O.D. Entertainment Rest in peace, perro Ahorita ando bravo, estoy encabronado Porque estos hijos de puta, mi jomito, se han llevado Fuiste otra víctima de la delincuencia Esos malditos no les importó su apariencia Que Dios lo tenga en gloria, jomito mío Porque usted nunca andaba metido en líos Eso es lo que más duele, hombre trabajador Ahora su princesa ya no va a tener su amor Ya descansa y duerme, sonrisa tan hermosa Te va a extrañar tu madre, hermanos y esposa Todos los recuerdos se quedan estancados Te mando mi canción desde aquí de los estados Nunca olvidaré los momentos que pasamos Toda la familia aquí le llevamos sus ramos Lo veo arriba, primo, que descanse en paz Me duele el corazón, pero ahora ya te vas Descansa en paz, pues tarde o temprano Aquí su servidor, un día le dará la mano Una cerveza, una copa de vino Pues te has adelantado, sigo solo mi camino Descansa en paz, pues tarde o temprano Aquí su servidor, un día le dará la mano Una cerveza, una copa de vino Pues te has adelantado, sigo solo mi camino Nomás para que veas un orgullo conocerte Si me impactó la noticia de tu muerte Aunque lo creas, yo voy a extrañarte Si somos de familia, como voy a olvidarte Paola Perrito Rest in peace, my boy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!